Ahora, en KISS 94.9 estamos abriendo el juego. Estamos de regreso con más en esta mañana abriendo el juego KISS 94.9, lunes 11 de julio del 2022. Inicio de la semana laboral y ya están por aquí, saludamos por partida triple. Ricardo Alberto Rodríguez Milla, bien Ernesto Araujo Puello y Natacha Carolina Peña. Buenos días. Buen día, buen día Don Juan, buen día a todos los que nos escuchan, buen día a todo el equipo. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Él que nos da la bendición de darnos este día para disfrutarlo, hacer lo suyo y tirar para adelante como cada lunes. Con muchas noticias. Déjeme decirle algo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a ustedes la gente que uno le aplaude inmediatamente se le va, se le llena mucho el pecho, ¿no? ¿Como un pavo real? Sí. No como un pollo, como un pavo real. Sí. Uno de los mejores resúmenes más concisos y precisos y llenos de información que tiene la Radio Nacional en unos ocho, diez minutos de contenido es uno de los suyos. Gracias, gracias. Dale ala para que muera. Mira, puedo saludar de antemano, mandar un saludo a una persona que me dijo, hey, yo soy loco con ustedes. ¿Ah, sí? El viernes. Ajá. Estuve por Pueblo Nuevo de Villaduarte. Ok. Joel y García, entrenador. Ahí está. Me dijo, hey, yo disfruto con ustedes. Así que fui allá, ya que iban a entregar el polideportivo este fin de semana, o el techado, mejor dicho, con la presencia del presidente y el ministro. Y me dijo, hey, yo soy loco con ustedes. Estoy fijo uno a... Gracias a él, gracias a él y a todos los que nos escuchen temprano y todo ahora en la mañana. Buenos días, Ricardo. Bien, saludos, buenos días a todos. Amaneciendo este lunes con el juego de estrellas definido ya. Tanto titulares como reservas. 15 van al juego de estrellas. Como el tema que me parece una decisión muy atinada de grandes ligas, de llevar a Albert Pujols y a Miguel Cabrera. Eso está excelente de parte del comisionado y la cantidad de dominicanos que van, incluyendo una posibilidad de que el abridor del juego de estrellas de la Liga Nacional sea dominicano. Que ya está nombrado en el roster de reserva. Exactamente. Me faltaría eso. Son 15 dominicanos. Lo atractivo de 15. No me equivoco. No, son 13. Son 12 y Pujols. No son 13. Porque vamos tú y yo también. Ay, qué bueno. Y el riquito no va. Ah, también me riquito. Tú sabes que la parte que es más... ¿Y a Adelaida? ¿Qué? ¿A Adelaida va? Sí. No, Adelaida tiene unos años consecutivos que va a ser eso. Con 45 años tiene Adelaida cubriendo el juego de estrellas. Como 45. Ay, ay, ay. Bueno, es verdad. A su primer juego de estrellas como con 10. Pero con 45 años tiene Adelaida. Adelaida fue con 10 años. No, Adelaida no puede tener 45 porque Adelaida tiene hijo de mi edad. Exacto. No puede. Pero parece de 45 años. Parece de 35 Adelaida. No, parece de 45. Adelaida se ve más joven que varias mujeres que tienen 35 años. Deme ejemplo. Son las 7 y 25, mi hijo. Oye, este hay que derme ejemplo. Deme ejemplo. No, que yo ignoro. No sé. Yo tampoco. Buenos días, Natacha. Buenos días, Natacha. Buenos días a todos. También muchos deportes en el fin de semana, además de las grandes ligas, estuvieron pues acaparando la atención de todos los amantes del deporte. El tenis se acabó ayer. Ay, se le pegó a Yoko. No, pero yo lo dije aquí que Yoko hubiera mi favorito. Yo no lo dije aquí, que era mi favorito. Yo tampoco. Yo lo dije aquí. ¿Usted me ha gustado Minaya? Minaya, ¿cuál era su favorito? Yo le dije Yoko, bicho para ganar. Natacha, usted no ha sido. Pero él está como, me quiere intimidar. Yo te digo a ti, no, no, usted no digo eso. Natacha confiaba y Natacha le dice, no, yo no. Voy a tener que grabarlo. Y debí estar jugando al carro para ver si estaba tan segura que era lo que hubiera hecho. Pero ¿cuál es el tema de Yo lo dije ahora? Dime. No, ninguno. Porque usted solo critica. Minaya te lo dijo primero. Y eso usted lo hace. Digo a quién usted critica con eso. Hay quien diga. Dígalo, dígalo. Porque hay colegas suyos. Dígalo, dígalo. Que viven del yo. Dígalo. Escuche. Porque cuando usted está entre la cuerda, usted cree que boceando va a ganar el tema. Está bien. No, no, no. Dígalo, Ricardo. No, dígalo, no. Usted no critica el tema y habla de la megalomanía y del yoísmo. ¿Usted no critica eso? Sí. Pero usted es el primero que viene con eso. Pero ¿quién era? Yo lo dije. Pero ¿quién otro lo dice? Usted. No, no, pero usted dice que hay otro. Eso le toca a usted decirlo. No, porque usted estaba diciendo. Que son colegas suyos. Pero dígalo. Con el yoísmo. Dígalo. Le falta el valor. ¿Sabe cuál es el gran problema del periodista? Sí, es verdad. Usted antes de decir que Jokovic gano, dice que yo lo dije. Sí, es verdad. Disculpa. Disculpa, Ricardo. Disculpa, no. ¿Tú sabes lo que te dice? Dígalo. Dígalo. ¿Cuáles son esos problemas? No, yo no voy a decir nada. No tiene el valor. No tiene. Te faltan las agallas. Sí, yo sé. Sí, yo soy yoísmo. ¿Tú sabes qué pasa? Que este fin de semana fue muy convulso. Demasiadas cosas este fin de semana. O sea, de verdad. Grandes Ligas anuncia como ya estamos dando 13. Y todavía con un par de puestos por definir en ambas ligas. Y regularmente en esta semana aparecen unos que otros peloteros que se lesiona, que no va a jugar, que este, que el otro. O sea, que todavía hay posibilidad. 13. ¿Cuáles son los 13 peloteros dominicanos que estarán? Bueno, yo creo que el nombre es que la gente esperaba que iban a estar, porque eran titulares ya, como es el caso de Manny Machado, Blaine Mediano Jr., Rafael Devers, Juan Soto. La gente esperaba esos nombres. Pero bueno, luego de ahí ya se confirma la presencia de Sandy Alcántara, como ya decía Ricardo. Se confirma también que Luis Castillo estará siendo parte de... Frambert Valdés. Frambert Valdés, con todo el derecho de poder reclamar un puesto en ese roster, así se lo dan. Gregor Isoto y Manuel Clase, para mí, octavo y noveno inning del Clásico Mundial del año 2023. También entonces estarán completando José Ramírez y el nombre que yo creo que mejor cayó de todos los que fueron anunciados ayer. Porque, pues, yo les repito, la mayoría de estos nombres se bailoteaban. El de Julio Rodríguez, a mí fue el que más me gustó. Porque fue el nombre que caramba, sí, uno esperaba que lo consideraran. Ahora que lo confirmaran en el puesto, para mí es una gran cosa. En su año de novato. Ese muchacho va acumulando cosas de carreras que se van como proyectando para ser una estrella de grandes ligas. Por ejemplo, con 20 años ya eres candidato al novato del año. Con 20 años va al Juego de Estrellas. Por cierto, de los 13 que van por República Dominicana, los que van a debutar por primera vez son Julio Rodríguez, Franber Valdés y Manuel Clase. Luego de ahí, todos han participado en Juego de Estrellas. Bueno, en el caso de Manny Machado, Manny ha ido a 6. José Ramírez ha ido a 4. Rafael Devers ha ido a 2. Blady Jr. 2. Juan Soto 2. Y Sandy Alcántara 2. Después, dar el dato también, que la mayor participación de dominicanos en Juego de Estrellas fue de 15 en el 2010. Luego de ahí, 4 veces han ido 13 o más. Incluyendo esta, que es el, no este martes, sino el otro, en el Dojo Stadium. En la competencia de John Ronen será el lunes. Y en el Juego de Futuras Estrellas tenemos 6 dominicanos también. Sí, dominicanos incluyendo 2 jugadores como Jason Domínguez. Y también 2 coaches como Alfredo Griffin y Adrián Beltrej. O sea, que tendrá una gran presencia en la República Dominicana en esta festividad del Partido de Estrellas. Brian Bello también, el prospecto. ¿Será parte del Juego de Futuras Estrellas? Sí. ¿Hace como es? Solo resta anunciar, me imagino que en algún momento de esta semana, los que van a participar por el Hervo de Cuadrangulares, creo que por ahí se habla de que posiblemente Julio Rodríguez se convenza de participar. Ya uno asume que Alonso va nuevamente a estar allí. Lo ha ganado en más de una ocasión de manera consecutiva. Y Jordan Álvarez también, yo entiendo que sería uno de los candidatos. Está lesionado. Jordan está lesionado. Por eso subieron a José Ciri. Sí, les lesionó a Álvarez en el fin de semana. Lo colocaron en lista de lesionados, o sea que no va a poder ir Álvarez. Qué lamentable. Sí, porque es un swing ideal para el derbi de Contreras. A él lo nombraron como miembro del Partido de Estrellas. Él perdió la votación de Ocho Rey Otani. Estaban parejitos los dos, apenas unos 50 mil votos los diferenciaban. Y al final, Álvarez ahora se lesiona. Y esa posición ya se dice que podría ser considerado Ty France del equipo de los merderos de Seattle. Uno de los grandes nombres que se quedan fuera de esta lista inicial de roster de este juego de estrellas. Una gran alta presencia, te digo algo. Yo no sabía que iban a ir tantos. Hablamos de los 13. De esos 13. ¿Cuáles tienen olor a Clásico Mundial? ¿Cuáles no? ¿O cuáles no tienen? Bueno, que no tienen. Sí, porque los 13. Bueno, no tiene Pujols. Ok. Pujols va por invitación, ¿verdad? Ok. Después de ahí. No, todos. ¿Todos? Todos. Porque titulares son. Vladi Jr., Devers, Machado. Sí. Se nos quedó Starling Marte ahorita. Reserva. Starling Marte. Julio Rodríguez. José Ramírez. Juan Soto. Todos esos huelen a Clásico Mundial. Ahí están posiblemente los tres jardineros, el Clásico. Muy probable. Y lanzadores. Sandy Alcántara, que hoy es el mejor lanzador dominicano lejos. Frambert Valdés, Luis Castillo, Gregorizoto y Emanuel Clase. Son todos buenos pujols. Todos. Te estoy diciendo. Ahí tenemos el abridor. Es más, yo me voy más lejos. Del Clásico y el cerrador. Del equipo dominicano que va al Clásico Mundial de Béisbol. Probablemente el nombre que no esté ahí de los nueve que pudieran jugar. Es Fernando. Y el receptor. Y el receptor. Es Fernando Tatis y el receptor. Exacto, porque Vladi sería el primer. En segundo estaría José Ramírez. En tercera, Machado, designado Devers. Y en los sardines, Soto, Marte, Julio. Yo no invento con Tati en los jardines. Yo. Yo. Eso entiendo también. Es más, a mí no me agrada ni siquiera verlo jugar en los jardines en grandes ligas. Pero espera el capítulo de Clásico Mundial que mañana vamos a sacar. Ah, sí. Abriendo el debate en nuestro canal de YouTube. Ah, mañana viene un Abriendo el debate. Hablamos full de Clásico y de lo que viene. Agrada la presencia, agrada la presencia joven porque como tú ves a elementos como clase que es joven. Gregorio Soto es muy joven. Julio Rodríguez, ni hablar. Julio tiene 20 años de edad. Bueno, Devers sigue siendo joven a pesar de que ya tiene algunas temporadas. Vladi Jr. es muy joven también. Ahí está el presente y el futuro de República Dominicana asegurado en cuanto a Béisbol de Grandes Ligas. Ahora, Ricardo, lo de Julio Rodríguez es algo increíble. 20 años ya ha estado en Juegos Olímpicos. Ya ha estado en diferentes cosas que muchísima gente de 20 años no puede decir. Atletas. Oye, atletas. Anthony Davis, LeBron James y Julio Rodríguez son los únicos tipos que han ganado una medalla olímpica y han ido a un juego de estrellas con 21 años o menos. Los únicos en la historia. Este tipo tiene 20 años de edad. ¿Qué usted estaba haciendo a los 20 años de edad? Yo, a los 20 años. Yo estaba en la UAS. ¿Estudiando? Sí. Ok. Buscando chismes. Ese muchacho va a un juego de estrellas. Sí. Y ya ganó una medalla olímpica. Correo, en los últimos 20 años, del año 2000 a la fecha, únicos tipos que han ido a un juego de estrellas y que han ganado una medalla olímpica. LeBron, Davis y Julio Rodríguez. Oye, la mutual. La barbaridad. Vamos a hacer la pausa. No, no, espérese, espérese. Antes de la pausa. Tenemos que hablar de los peloteros como le fue en el día de ayer. Sí, pero muy bien. Todo va a hablar de los peloteros dominicanos. Bien. Una gran actuación de parte de Sandy Alcázar. Sí, todo bien. Perfecto. Carlos Santana que estaba ganando. La sacó dos veces. Acá no, se va para Atlanta ahora. Muchas noticias. También este muchacho lesionado se va a perder de seis a ocho semanas. ¿Quién? El campo corto de los reyes de Tampa. Juan de Franco. Se va a perder. Pero también hay que hablar del cambio que se produjo este fin de semana en la pelota invernal. El noveno cambio. Leones del escogido adquieren al inquieto Jordani Valdezpin. Ahora sí van a decir con gusto. Tú eres un león. ¿Por qué usted lo dice con esa ironía? No, ironía. No, pero los fanáticos rojos no lo querían. Usted es el beckna del programa. ¿Cómo que el beckna? El beckna del programa. No, usted se equivocó. Espérese, espérese, espérese. Ustedes no quieren hablar. Ustedes no quieren hablar de ese cambio. Y tenemos que hablar con la gente, el pueblo. Lo desciendan a la base. Minaya. A la base. Que el pueblo quiere hablar. Atención el teléfono. Los fanáticos rojos llame. Si le gustó o no le gustó el cambio. Porque veo mucha gente que está... Espérate, espérate. ¿Y qué? Nosotros estamos desconectados de la base. Claro. Ustedes no quieren hablar. Ustedes no quieren decir... Andamos de que es para el juego estrella. Sí. ¿Y por qué usted no quiere? Usted está diciendo que Ricardo no quiere coger llamadas. No, no quiere. No quiere llamar. No, ni Natacha. Yo soy gerente del escogido. Pero trabajan allá. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Esa es de nosotros. No soy juego. Yo no he cobrado todavía. Nos vemos a un...